Bienvenidos a Come Bien, ¿cómo estáis? Hoy os traigo arroz con leche, una receta típica del norte de España. Solo que hoy la haremos para los intolerantes a la lactosa, cambiando el ingrediente principal, que es la leche, por leche de avena. Para esta receta vamos a necesitar leche de avena. Nosotros hemos escogido de la marca Granovita, ya que no queremos que tenga azúcar, para que el azúcar que agreguemos sea el único que lleve. También necesitaremos azúcar, la corteza de un limón, canela en rama y arroz. Para comenzar, agregaremos la leche a la cazuela hasta que hierva. Y la pondremos a fuego máximo. Mientras tanto, le quitaremos la corteza al limón. Con la ayuda de un pel a patatas, nos saldrá solamente la parte amarilla. Y es lo que nos interesa, ya que si sacamos también la parte blanca, eso aportará amargor a nuestro arroz con leche. Y no queremos que salga amargo, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a utilizar corteza de limón, pero también se puede utilizar corteza de naranja. Y, por ejemplo, en Asturias le suelen poner aroma de anís. Eso a vuestro gusto. Ya tenemos la corteza de limón. Ahora le vamos a agregar la canela en rama, que la partiremos por la mitad. Cuando veamos que la leche está caliente y empieza a humear, agregaremos el azúcar. Y no nos olvidemos de mover bien, es importante, para que se disuelva y no se nos agarre al fondo. Hoy hemos utilizado leche de avena porque es una leche muy agradable y dulcecita. Pero podemos utilizar cualquier otro tipo de bebida vegetal, como bebida de soja, de arroz... Cualquiera de ellas nos sirve. No solamente para intolerantes a la lactosa, podemos probarlo, aunque seamos tolerantes, porque yo creo que nos va a gustar. Ahora que la leche ya está hirviendo, le vamos a agregar el arroz. Vamos a agregárselo sin parar de mover. Es muy importante mover el arroz ahora, porque en los primeros minutos de cocción, soltará parte de su almidón. Y si no lo movemos, se hará una pelota y eso después no será agradable. No será agradable porque no podremos deshacer bien esa pelota y porque no cocerá perfectamente. Entonces no pararemos de mover al principio. La verdad es que para que salga un buen arroz con leche necesita toda, toda nuestra atención. Apartaremos un poquito del fuego. Sacaremos y volveremos al fuego todas las veces que sea necesario. Bajaremos el fuego un poquito. Y coceremos a fuego lento. Una vez que veamos que los granitos ya están sueltos, podemos dejarlo sin mover un ratito, pero deberemos vigilarlo cada poco tiempo. Ya lo hemos tenido 45 minutos al fuego y como podéis ver, ha espesado bastante, el arroz está cocido y la leche se ha condensado. Ahora tiene una textura muchísimo más densa. Nuestro arroz ya está. Ahora vamos a pasar a emplatarlo. Si nos queda algún trozo de canela no importa. Ahora espolvorearemos con un poquito de canela molida. Y ya está listo nuestro arroz con leche. Espero que os haya gustado. Os dejo con una frase de Graham Greene. Nunca convencerás a un ratón de que un gato negro no trae mala suerte. Un abrazo, os espero. Gracias. Gracias. Gracias.